de la Municipalidad de San Borja. Yulisa Rivera nos va a dar los detalles desde esta central. Yulia, adelante. Así es, Claudia Pamela. Nos encontramos en el Observatorio de Seguridad del Distrito de San Borja y les comentaba que en tan solo una semana gracias a las cámaras de seguridad y a los drones que tiene este distrito se han realizado cinco intervenciones. Son actos delincuenciales por sujetos que muchos de ellos ya tenían antecedentes policiales pero vamos a conversar mejor con el general en retiro Abel Gamarra, que es el gerente de Seguridad Humana de San Borja, para que nos cuente más porque aquí hay un cuadro exacto donde se observan las incidencias que hay en este distrito. Por favor, general, coméntenos sobre estas incidencias que hay en el Distrito de San Borja. Bueno, muy buenos días. Bueno, aquí nosotros en este observatorio pues llevamos el control de las incidencias y los accidentes porque tenemos 224 cámaras. estamos en proceso de comprar 40 más que son de alta tecnología para poder detectar y tener el control de la ciudad. La policía nos apoya muchísimo para reducir la incidencia delictiva. En esas semanas hemos tenido pues importantes capturas, intervenciones, hemos evitado robo de vehículos, hemos robado en el transcurso de la semana dos bicicletas y el jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana pues aplicando la misma estrategia del grupo Terna pues ha empleado serenos y se han logrado detener a las personas que roban en flagrancia pues solicitamos el apoyo de la policía y se han puesto a disposición de la comisaría de San Borja pues el trámite ya es policial con la fiscalía pero la verdad es que estamos tratando de que esto se erradique. Precisamente había un cuadro aquí, General, si nos pueden ayudar con ese cuadro donde ustedes tenían ya los puntos estratégicos donde hay mayor incidencia de delitos. Ustedes ya reconocieron ya a través de este mapa cuáles son los puntos donde los delincuentes atacan mayormente y qué acciones ustedes van a tomar porque hay muchas denuncias que aquí en este distrito también se estaban reportando. Hay una serie de denuncias, robos, hurtos, robos celulares, robos de bicicletas. Nosotros tenemos esto, lo que ustedes están viendo es el mapa del delito, el mapa del calor que tenemos acá en Comisaría de Sistema. Tenemos cámaras que están permanentemente vigilando y la verdad es que hay que tener en consideración que la delincuencia es mutante entonces nosotros hacemos patrullaje permanente tenemos serenos 24-7 permanentemente, tenemos policías también que nos apoyan con el patrullaje con los serenos y la verdad es que se está reduciendo pero la delincuencia pues está avanzando cada vez más. El tema principal es que no hay una medida, una política de poder ver qué se hace con el delincuente. Se hace el patrullaje, se interviene al delincuente, se pone a disposición y desgraciadamente el delincuente vuelve a hacer lo mismo. Su actividad es robar y se dedica todos los días, claro, ya no roba en una calle, sino se va a otra. No roba en San Borja, se va a un distrito más cerca. Entonces tratamos por eso que el patrullaje es permanente en nosotros y la labor que hacen los serenos y los policías es, la verdad, es titánica. Sí, es un trabajo en conjunto, Claudia Pamela, entre los serenos de este distrito, también la policía, porque ya tienen, como les mencioné, marcado donde se registran los delitos constantemente y ahí está el mapa. No solamente contabilizan los robos que se han registrado, sino también los intentos de robos que hay en este distrito. Gracias a las cámaras de seguridad se han captado no solamente los robos, sino también algunos accidentes de tránsito y también se han evitado algunos incidentes como incendios gracias a los drones. Claudia Pamela. Bien, Yulisa, te agradecemos mucho por la información y también agradecemos a la municipalidad. Esperemos que efectivamente esto esté contribuyendo a que se reduzca la inseguridad ciudadana y que los vecinos, por supuesto, se sientan tranquilos con el trabajo de sus autoridades.